Fue mi destino encontrar, ahora puedo recorrer el mundo entero y buscarte, ahora puedo recorrer el mundo entero y buscarte. Contentos de ser la única banda mexicana invitada al 38º Festival Internacional de Jazz de Montreal, Villalobos Brothers está lista para dar el siguiente paso en su carrera, que será inscribir su nuevo álbum en los premios Grammy y Latin Grammy. Estamos muy contentos de ser la única banda mexicana que está representando aquí en el festival y sentimos que ojalá no seamos los únicos, ojalá poco a poco la gente también se vaya empapando de esta nueva ola de bandas mexicanas que están dando tanto y poco a poco nos vayan abriendo más oportunidades por acá. Terminamos ya de grabar y de mezclar, estamos en proceso de masterización del nuevo álbum, estamos muy emocionados, lo queremos meter a competir este año a los Grammys, a los Grammys latinos también, también tenemos terminados un proyecto que es muy ambicioso y muy emocionante que es nuestras composiciones orquestadas para, orquestadas, sería el Villalobos Brothers sinfónico, tenemos ya cuatro composiciones que el maestro Magallanes terminó de arreglar para nosotros y es un proyecto que queremos echar a andar el año que viene. Los virtuosos violinistas confiaron en que poco a poco se abran más oportunidades a todas las bandas mexicanas que están llenas de talento. Siempre podemos esforzarnos un poco más y queremos romper todos los clichés negativos que se tienen del latino y se tienen del mexicano, en especial en los países del norte, pero muchas veces también entre nosotros mismos no nos apoyamos, nos echamos para abajo, nos ganan las envidias en vez de apoyarnos e impulsar el arte y como decía Ernesto, Montreal es una ciudad, un ejemplo excelente de una ciudad que apoya el arte y qué bonito que viéramos este fenómeno en muchísimas otras ciudades del mundo. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.